¿Qué no se compra lo que quiere? Me gustaría pagar con la tarjeta. No sabes cuándo terminas de pagar, ni cuánto es lo que tengo que pagar al mes. Solo puedo pagar 500 pesos mensuales. Ahora con su tarjeta de crédito Bancomer, usted decide cuánto paga y cuándo termina de pagar su compra. Y sus pagos se mantendrán fijos aunque se muevan las tasas. Utilice su tarjeta. Llámenos y díganos qué compras quiere pagar a plazos. Y lo demás, páguelo como siempre. Con este nuevo plan de pagos fijos, en Bancomer le ayudamos a cuidar su dinero. Pues es justo lo que necesito.